Uno de los bestsellers en París. El Hotel Stanislas está ubicado en el distrito sexto de París, a 450 metros de los jardines de Luxemburgo. Ofrece bar, máquina expendedora de aperitivos en recepción, y habitaciones sencillas con conexión wifi gratuita. Las habitaciones cuentan con televisión, teléfono y baño privado con ducha y secador de pelo. El hotel se encuentra junto a la estación de metro de Notre-Dame des Champs, y a 10 minutos a pie de la estación de tren de Montparnasse. En las inmediaciones hay una amplia variedad de restaurantes y cafeterías. Saint-Germain, sexto distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, la cultura y el arte. ¡Suscríbete al canal!